It's hard to breathe, but that's alright Hush Que onda amigos, como están? Los saluda su compa Adictos Esta vez amigos, venimos a la máquina de 5, 6, 7 pelotas de 10 barotes Vamos a postar 350 y vamos a ver como va Va a salir este video, porque la neta Andamos un poco nerviosos Ya que no tenemos lana amigos Ya últimamente nos hemos quedado sin lana Porque ya nos gastamos en otras pendejadas Como irte con los amigos y ya sabes No, estarte distrayendo ahí Mandamos algunos saludos Un saludo a Ley de Reyes A Mejores Combinaciones A 025 A J Music Y Alexander Atrisco Un saludo a todos ellos amigos Ya sabes que si quieres un saludo aquí en el canal Por favor, escríbelo ahí en los comentarios Y claro que si, en algún video te vamos a saludar Y bueno amigos, como pueden ver Esta máquina está dando 4 banderas Ah, ya empezamos con chingada 11 Pues vamos a ver como pinta esto amigos Vamos 3 Estados Unidos Ah, bueno ya No hay tanta bronca Vamos a ver si si sale ese premio A la madre Vamos a darle Ojalá y caiga la madre No mames Que son esas mamadas Estoy tratando de meter ahí En la 10 O en la 4 Porque esas nos sirven chingoncísimos Para Prender ahí a lo mejor Y no quiere Ya se puede meter la 3 Bueno ya aseguramos Estados Unidos amigos Nos sale por lo menos El primer premio pequeño Ay cabrón Hasta cayeron 5 de las pinches Estados Unidos amigos A huevo Buenísima Estamos empezando con todo Así como dice el compa Roy Con Tokio Vamos a darle Una disculpa amigos Si me estuve desapareciendo En que no estoy subiendo videos Como se los había prometido Uno mínimo diario Tuve unas broncas amigos Y ya saben Para zafarse de las broncas Está bien cabrón A huevo Sigue dando A huevo Esa 10 Aunque ahora si hubiera caído Esa pinche A la bestia Hubiera caído Ese pinche Ah no mames Que pedo Ya ni me deja hablar Esta madre Ya estaba clavando Aquí amigos Esa 2 Chiquita O esa 4 Pórtate chida Y la neta A huevo Esa pinche 14 Vámonos Por esa 2 Y 4 Amigos Para que caiga A la verga No mames Se fue a la 3 Quiero Ahí está Esa bonus Todavía Chiquita Esta de acá Amigos Si nos prende Todavía Argentina Ahí va Ahí va Chiquita No mames A darle Hija de tu pinche madre Se largó la pinche 1 No mamadas Ahí está Se la eché bonita No voy a salir con tu pinche escalada No mames Casi se la tragaba A tu pinche 5 A tu pinche madre Ahí va la 2 Eso chiquita A huevo Hija de tu pinche madre 300 barotes Amigos Le vamos a dar la pinche vuelta Y ahora si que chile Amigos Nos dio la 8 Y la 15 Vamos a ver Amigos Por cierto Si eres nuevo en el canal Por favor Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que YouTube Te notifique Cuando suba nuevo video Ya que en este canal Mínimo Subimos un video diario Amigos Pues vamos a ver Ya vamos en 590 Ya llevamos unos 200 baritos Mínimo Venga su madre Andaba trabando esta madre A la bestia Me fue hasta las 6 Me engañó ahí Con la Ay wey Pero están abajo Amigos Están hasta acá Está bien pelada A ver si la voy a dejar Bajar Ah su puta A la bestia No mames Hasta donde se vino A dar la vuelta No mames Hijo de la Hijo del fierro Ahora si Ahí está La chiquita Ah no mames La 15 La 15 es la chida Que nos acerca también Para este pinche Turquía Ojalá y caiga De rebote Ahí amigos Que quede bien chingón ¿No? Ah perrón Se Ah ni madres Por un Estados Unidos La neta No me da riesgo Mejor vamos a darle Con otro juego Como de que no Total Ya llevamos ganando Algo de lana ¿No? Ya saben amigos Dejen su like Con eso me apoyan A que Siga subiendo videos Amigos Ya que muchas veces Hasta me quedo sin lana Para tragar Por andar grabando La neta A huevo Pinche 5 Hasta que La hiciste Culera 12 Estaría bien Es a 8 Y Es a 10 Amigos Nos prende El pinche En Turquía Con el Alemania No mame Cámara Ahí va chiquita Hasta alguno No te pases De lanza A la bestia Que seas A 8 Amigos Va a estar Bien Perroncísimo Se cae La 8 No Ya le estoy pidiendo Demasiado No También Son muchas Mamadas También Ay Y Se voy a meter Amigos Dijo Pa Callarte La neta Sería esa Pinche 10 Para prender Todo Pinche Tablero Amigos Vamos a darle Sin miedo Amigos Hija De tu Pinche Madre Perrón Hijo de Pinche Además No Ya valió Madre Amigos Nada Más Veríamos Por Estados Unidos O Turquía Ay Se va La pinche Uno Mames Tanto Para eso Te digo Que hasta Como que Me hizo burla Amigos Dije No va a entrar La 8 Y bien Que Entro Ay Si Bien Que le Conviene No Pues Cámara Vamos a darle Con otro Juego Un saludo Para los Compas Que nos Están Viendo Desde Estados Unidos Amigos Un saludo Especial Para Ustedes Compas Que son Mexicanos Pero andan Allá En el Gabacho Trabajando Amigos Ahí Por ahí Me escriben En los Comentarios Que Desde allá En sus Ratos Libres Y En la Noche Pues Nos Vendes Allá Amigos También Para los Compas Hondureños También Ahí Tenemos Unos Compas Hondureños Salvadoreños También Tenemos A huevos A pinche 8 Me estoy Animando A comprarle Una A esta Chiquita Por esa 4 Amigos Nos Las Prende A la Verga Se Vino Hasta Las 7 No Mame Metí 5 Pinches Coreas Amigos Cámara Llevamos 650 Vamos a darle Pues yo creo que me voy a echar los últimos jueguitos amigos y yo la neta me despido porque no quiero que me chingue esa lana Esa lana ya la tengo contada aquí en mi bolsillo Y chance me va a servir para grabar otros videitos amigos ahí para que estén activos Ya saben que por lo regular subo videos a las 11 amigos Ay hija de su pinche madre se largó a la 1 Ya nos prendió 3 pinches Estados Unidos y 3 Brasiles amigos A huevo hay que empinárselas de este pinche lado Ay ojalá y caiga esa Ya me la deja a las 6 a la bestia Porque entre esa pinche 16 Esa 6 chiquita Ahí vas A la bestia Cámara Ahí vas chiquita No mames Hasta la pinche 13 Ahí va Bonus No mames 16 No te pases de lanza Nada más me emociona amigos A la bestia Vámonos Poquito a poquito Eso Kinga su madre Se regresó a las 6 Ay se me subieron los Las yemas a la garganta amigos Es la bonus y 15 16 Ahí va Chiquita No mames No votó Ahí va Chiquita No mames Que hasta la pinche 4 No te pases de lanza A la verga Chiquita Ay no mames De nuevo Ahí está chiquita Chiquita Eso A la bestia No quiere votar ahí abajo Qué culera la neta Ahí está Chiquita No mames Que hasta allá No te pases de lanza Vámonos con la sexta amigos Kinga madre No me vayas a hacer tus jaladas Bueno ya Vale ya está el pinche Estados Unidos Ahora es ese pinche Pinche Brasil No te pases de lanza A la verga Se largó la pinche once Bueno amigos Ya hasta aquí dejo el video Ya saben Dejen su like No se dejó por este Brasil No mames Se pasó de lanza Aquí no quiso votar amigos Nos vemos hasta el siguiente video amigos Y ahora sí Que suene amigos Vámonos Huevo Puras máquinas de 10 barbotes Y bueno amigos Mientras nos acaba de pagar la máquina Les muestro las ganancias Y bueno amigos Maneas de 10 barbotes Nos vemos hasta el siguiente video